Chile derrotó 2-0 a Colombia en las semifinales de la Copa América Centenario 2016. Ahora se enfrentará ante Argentina el domingo en la gran final del torneo continental. La Roja tuvo un inicio contundente en el duelo ante Colombia y anotó sus dos goles en los primeros 12 minutos. El central Charles Aránguiz y el lateral José Fuenzalida fueron los encargados de darle la victoria a Chile. Aránguiz ingresó en reemplazo de Arturo Vidal. El central abrió la cuenta a los 6 minutos y Fuenzalida aumentó a los 11. Al final del primer tiempo, el encuentro estuvo interrumpido por dos horas y media debido a una tormenta eléctrica. Después de la alerta, el personal del estadio limpió el agua del campo de juego, aunque quedaron aniegos en muchas zonas del césped del estadio Soldier Field de Chicago. Reanudada la segunda parte, Colombia salió impetuosa, pero sus esperanzas se terminaron cuando en el minuto 57, Carlos Sánchez vio la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado del partido. Al final del juego, Chile se convertía en finalista de la Copa América por segundo año consecutivo y ante el mismo rival que hace un año, Argentina. El duelo será en el estadio East Rutherford de Nueva Jersey. El duelo será en el estadio East Rutherford de Nueva Jersey.